Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues vengo aquí para invitarte al curso online que voy a dar debido a esta pandemia que estamos sufriendo. Bueno, pues para viajar y para cursos presenciales no estamos ahora, ¿no? Entonces, como tanta gente nos demanda el curso, pues bueno, vamos a dar uno. Ya hemos dado dos con mucho éxito. La gente salió súper feliz. Y atención, ¿cuándo será? El sábado 6 de marzo. Horario, por la tarde de Europa, mañana en América Latina. Cuando entres ahí al horario donde te iré, pues verás todos los detalles. ¿Qué es lo bueno? Que va a ser grabado para ti si no pudieras ir o estar ahí en ese momento. Si te inscribes, la grabación la podrás ver. ¿Para qué? Porque te voy a dar unas semanas para que estudies. Bueno, desde la primera semana yo los atenderé. Es el método que más funciona. Empiezas a estudiar y yo tendré un consultorio de puertas abiertas donde yo estaré personalmente. Nadie de mi equipo. Yo personalmente ahí me sentaré. Estaré días después para que ya una vez que hayas estudiado todo el curso como tal, me puedas preguntar cualquier duda que tengas. Estaré ahí más de una semana y daré diferentes horarios. Como estás inscrito, se te mandará un mail específico y te diremos para qué asistas. Entonces, todos los detalles del curso los tienes. Si estás en el blog, los tienes aquí abajo. Si esto lo estás viendo en redes sociales, en Facebook, Twitter o YouTube, alguna de estas, entra al blog a nutricionistadeperros.com. Entras ahí y en el lateral vas a ver ahí un anuncio que te dice del curso online. Dale clic y entrarás ahí abajo. Verás todo, formas de pago, el índice del temario, todos los detalles. Si tuvieses alguna duda, hasta abajo viene el mail y ahí nos puedes escribir. Pero está muy claro, creo. Ahí y son pocas plazas y siempre vuelan. Así es de que apúntate. Sábado 6 de marzo 2021. Nos vemos ahí. Tarde de Europa, mañana de América. Pero te digo, lo más importante, el sábado no porque voy a trabajar. Va a quedar grabado para ti. Para que después te pongas a estudiar y a la semana siguiente me verás ahí. Te diré, a tal hora estaré así y te voy a ver personalmente y atenderte personalmente ahí. Pero una vez que hayas estudiado, eso es lo más importante. Ok, bueno, pues, ¿qué más? Pues creo que es todo. Ok, pues nos vemos ahí. Adiós. Apúntate porque vuelan las plazas.